Muy bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta, de regreso aquí en Domingo al Día. Y Percy, el Trucha Rojas, es uno de los más recordados mundialistas peruanos. Lamentablemente, el año pasado ha sufrido un infarto cerebral. Y ha pasado por cinco operaciones en solo diez días. Hoy, después de una lucha constante y muchísima perseverancia, mucho coraje, va mostrando mejoría. Y haya regresado a las canchas de fútbol para reencontrarse con los niños que sueñan con llegar tan lejos, tan, tan, tan lejos como el. Dayana Chávez nos ha preparado el siguiente informe. Creíamos que podíamos hacerlo y lo logramos. Esa seguridad solo la tiene quien se sabe el máximo goleador. Uno de los más hábiles de aquella generación que nos llevó a un mundial en 1982. Él es Percy, la Trucha Rojas, un ídolo de fútbol que en el último año se ha jugado el partido más difícil de su vida. Recuperarse de un infarto cerebral. En todo este momento en que mi encuentro ha pasado relativamente bien. Tener el apoyo incondicional de su familia es un gol de media cancha. Su esposa y sus tres hijas son testigos de la incansable lucha por volver a ser ese hombre que recordaba con orgullo el campeonato de Perú en la Copa América de 1975. Me acuerdo que hice el gol en Santiago y acá en Lima ganamos 3 a 1. Hice el primer gol también. Y fue el gol de Cachito, perdón, de Juan Carlos, el de Chalaca y luego Cubías. A pesar de la adversidad, Percy ha regresado al verde. No para manejar el balón, sino para dar una lección de vida. Su escuela de fútbol es el lugar donde pasa algunos de sus días. Viendo cómo los niños aprenden y sueñan con seguir los pasos del maestro campeón. ¡Vamos! Lo lindo es que los profesores de la escuela de fútbol Percy Rojas trabajan con mi papá hace más de 20 años. Tienen toda la mística y la formación que él les dio directamente. Y ahora, después de 35 años de fundada la escuela, la verdad que están construyendo varias generaciones. Las de los pequeñitos, que lo miran con mucha admiración, sabiendo todos los logros que él tuvo, pero también la de los papás y los abuelitos. Durante 35 años, Percy lideró la escuela que hoy se ha renovado tanto como él. La dura batalla para salir adelante ha inspirado hasta los logotipos de la empresa familiar. Acá tenemos el símbolo de la trucha, siempre hacia adelante, hasta en los momentos más difíciles, siempre adelante. Y con las cinco estrellas arriba que representan los cinco equipos de mi papá, los cinco campeonatos también que tuvo en su vida profesional. Y también somos cinco en la familia, ¿no? Mis dos papás y mis dos hermanas. Entonces, creemos que esto simboliza muchísimo. La pesadilla de la familia Rojas empezó a inicios del 2020. Luego de padecer algunos problemas cardíacos, le sobrevino un accidente cerebrovascular. Cuando Percy no es que las cosas sean sencillas, no es que sea tampoco extremadamente difícil. Es un proceso que va tomando tiempo. Estas imágenes son parte del reportaje publicado por la revista Somos, donde por primera vez, Percy dejó ver sus positivos avances tras pasar 58 días en un hospital. Cuando nosotros en rehabilitación vemos un paciente que tiene muerte cerebral, rigidez de celebración, quizás ahí uno se enfrenta con retos mucho más difíciles. Con la mano derecha se va a apoyar siempre en la baranda, ¿ya? Siempre en la baranda. Este es el testimonio de Nicolás Zanetti, fisioterapeuta del ídolo Crema, uno de los profesionales que ha logrado cambios sorprendentes en la salud de Percy. Hay que enfocarse en el día a día, dar lo mejor y los resultados se van dando en el largo plazo, ¿no? Mi papá empezó sin poder respirar, sin poder hablar, sin poder comer y hoy todas esas cosas las puede hacer. Él ha tenido dos intervenciones de células madre con un tratamiento alternativo con un doctor colombiano que se llama Fabio Jaramillo. No hay nada más transformador que el amor, elemento esencial para que la trucha siga nadando, aunque sea contracorriente. Yo sabía que querían a Percy, pero nunca tanto hasta que estuvo postrado y creo que es maravilloso y él se lo merece. Uno de esos amigos entrañables que ha estado en cada avance es Titín Drago. Bueno, yo a Percy lo conozco, podríamos decir, toda la vida, desde que teníamos 14 años, 13 años. O sea, imagínate la cantidad de años y del tiempo que nos conocemos. Hemos jugado juntos, hemos sido rivales, hemos estado en selección, iniciamos academias, hemos sido compañeros en la televisión. Conoce su tenacidad en el deporte rey, pero también en la vida. Y Percy en la parte futbolística, que es el reflejo de lo que él es como persona, él ha sido siempre luchador. Flaquito en su físico, aguantaba patadas, no se chupaba, para hablarlo claro en el fútbol. Ha jugado, ha sido campeón del mundo, ha jugado independiente, ha jugado en la selección, ha jugado en Bélgica. En fin, ha jugado en la U, ha jugado en Cristal, multicampeón y goleador. Entonces, esa misma personalidad futbolística la ha llevado en la vida. Mientras estábamos con Percy, logramos contactarnos por teléfono con otro de sus amigos entrañables. Ricardo Bochini, el Bocha, el 10 histórico de Independiente de Argentina. Estamos aquí con don Percy Rojas. Lo contacto con él, le parece, para que le dé su saludo, él lo va a escuchar, para que puedan ahí darle su saludo. Hola Percy, ¿cómo está? Los campeones de la Copa Libertadores de 1975 se saludaron con el mismo cariño de siempre. Percy Rojas, un extraordinario jugador y una gran persona. Habíamos hecho una linda guitarra con Bertoni y íbamos a comer asado. Y siempre hablábamos porque era Percy, cuando jugaba, y creo que esa fuerza que él tiene, lo está ayudando para seguir reponiéndose. Para sumar un campeón más, se unió a este homenaje, Ricardo El Chivo Pagoni. Me ha dado mucha alegría poder charlar con él, aunque hacía un poco de rato, siempre estaba en contacto con Getty o con Belén, que me pasaba cómo estaba él, cómo se recuperaba. Y bueno, yo últimamente que tuve la satisfacción me mandaron un viejito. Si en algo coinciden todos estos ídolos del balompié, es en destacar el innato espíritu luchador de Percy. Una cualidad que le ha permitido faulear a la muerte. Creo que toda nuestra familia ha demostrado que formarse en el deporte es lo mejor que nos puede pasar a todos, porque ellas han sido tenistas y tenemos un espíritu de equipo tremendo. Y mis nietos pues complementan y ya están haciendo deporte también, para no romper la tradición. Getty ha estado con él en las buenas, en las malas y en las peores. Esta ha sido una de las pruebas más grandes de su matrimonio y le están pasando con éxito. Ahora abre los ojitos y vas a decir lo mismo. Un, dos, tres. Estamos trabajando en nuestra paciencia, ¿no? Sí. Realmente tenemos 45 años de casados, 46 en realidad. Y el año pasado lo festejé en el hospital. Realmente lo festejamos, porque tenerlo con nosotros ya es una alegría y verlo mejorar, pues, qué mejor. El cuerpo de Percy está respondiendo, lento pero seguro. Pasar por cinco operaciones en diez días no fue cosa sencilla, pero aquí lo vemos, con la mirada firme en sus objetivos. No ha perdido su ánimo nunca, eso es importantísimo. Buena chispa, pues. No, y es él, el cuerpo va a mejorar, todo va a mejorar, pero él está acá con nosotros, o sea, el ser humano está con nosotros. Se acuerda de todo, la pasamos increíble y hemos encontrado que en medio de todo se puede seguir siendo felices. El deporte como herramienta para superar toda adversidad en la vida es la filosofía de esta familia. La escuela de fútbol Percy Rojas sigue los mismos valores que hicieron de la trucha uno de los mejores de nuestro país y el mundo. Como bien dijo mi papá en la última entrevista, lo más importante es formar personas. Si son buenos futbolistas, mejor aún, pero lo más importante para nosotros es formar buenas personas. El exfutbolista lleva 60 terapias al mes y ha recibido dos implantes de células madres. Los resultados le han permitido retomar un poquito de lo que era su vida antes del ataque cerebral. Hace un mes hemos hecho un viaje toda la familia, con mi hermana mayor y sus otros dos nietos. Hemos estado en el norte, en una casa linda y retomando nuestra vida como era antes, ¿no? Con algunas diferencias, sí, pero felices y agradecidos de poder hacerlo, ¿no? O sea, la verdad que eso era impensable hace un año y medio cuando salimos de la clínica. Como buen guerrero, quiere hablar, pararse, seguir avanzando, pero este partido necesita más de dos tiempos. Su mejoría es positiva y las esperanzas son amplias. Él dice como que estoy mejorando, igual tiene sus impaciencias, ¿no? De, bueno, ¿cuándo voy a poder caminar? O sea, siempre queriendo hacia más. Le mandamos saludos de muchas personas. Oye, ¿te acuerdas de tal persona de la unidad vecinal que te manda saludos? Sí, sí me acuerdo de él y hace alguna broma, ¿no? Referente a esa época. Yo estoy muy contento con mi encuentro y estoy feliz de estar apoyado por mi familia. La trucha no está solo y más bien tiene todo un cardumen a su lado, ayudándolo a seguir adelante con la sonrisa que ilumina su horizonte. Un abrazo, un beso enorme, esperamos ya estar juntos en cualquier momento. Mi amigo Percy te habla de Rocha y, bueno, hoy estuvimos hablando y te vi mucho mejor que la última vez, así que, en toda la fuerza para vos y ojalá, en algún momento, nos podamos reencontrar. Si pudiste, sos y serás un gran compañero, como siempre, te mando un recuerdo muy lindo y acordate de nuestro ritmo de Independiente, de pierna fuerte y templada, guapo para esta jornada. ¿Eso quiere decir que vas a salir adelante? Percy, el trucha rojas, suma a sus galardones el gran mérito de luchar por su vida y ser inspiración para todas las generaciones. Gracias por esta gran lección, maestro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!